Mando buena ganja, esta es la alianza, rasta, par y avanza, caminando a Sayonara y a Naino descansa. Fumando vamos a casa, cultivando amor, cosechar esperanza, esta es la alianza, rasta, par y avanza, caminando a Sayonara y a Naino descansa. Temprano por la mañana, damos gracias al más alto que la vida nos entrega, luego a trabajar la tierra. Es nuestra siembra que espera, trabajo que ya prospera, así el alma se libera de lo que desespera. Agobio desde el sistema, el odio que te envenena, prefiero cuidar mi tierra y así yo juro mis penas. Con barro, un cuento sagrado y un model más elevado, eterno, eterno y sagrado, eterno amor elevado. Encontré el fruto real que me llevó a la conexión.